Estaba en el Choliceo de Roberto Clemente en Puerto Rico, matando a Mesías Mira Melvin, que de paso te iba a decir, ya he escuchado el tema del Aquilo Barrio Y no solamente escucharlo, porque escucharlo es una cosa, sino la reacción del público Mucha gente cantando las canciones, yo, oh Pero bien Mesías, bueno, seguimos Nuestro hermano Santiago Matías desde la ciudad de Nueva York también está activo Tú sabes que Shadow Blow, señores, ha sido nominado como revelación del año Para los próximos premios soberanos No nos sorprendemos No, no, yo tampoco Esta nominación El 2014 fue un año, que te digo, excelente para Shadow Toda una sensación En los canales de televisión donde se presenta, señores El hombre llena capacidad de los estudios de adolescentes Que van a demostrarle el apoyo, el cariño Shadow también con colaboraciones internacionales importantes Como es el remix de Ahí Vamos con J Balvin Una canción nueva con Nicky Jan y de la Ghetto Así mismo, esa es reciente También una canción de la más pegada Como es la canción Como antes Como antes Featuring el mayor clásico Que anoche tuve la oportunidad de escuchar el remix Melvin con algunos artistas internacionales Sí, sí, yo conozco de ese remix que viene ahora Y también Otra canción súper pegada De unos artistas oligas También sale en el remix O sea, este año Pinta muy internacional Para Shadow Blow Creo que tiene Todas las condiciones Para ganar Él comparte la nominación Con figuras como Johnny Sky Que es un bachatero excelente Excelente Un escándalo Johnny Sky Oíste, Santiago Johnny Sky es un escándalo Donde quiera que se presenta Te hablo de una presentación Que tuvo ahí en La Vega Junto con Shadow Blow También En la coronación de la reina Del carnaval de La Vega Y mataron Mataron los dos O sea, Johnny Sky y Shadow También los dos Pero Shadow Está duro También Johnny Pichardo Un humorista Juan Carlos Pichardo Union Sí, que ha sorprendido El gran año Que tuvo mi hermano Juan Carlos Pichardo Que es un también Imitador excelente Y merecedor De esta nominación Santiago, bien Río, mi amor No me gustó esa Para serte sincero Único, original A mí tampoco Nació en las redes sociales La primera vez que lo vi Fue en Remolacho El punto net De nuestro amigo Remo Sí, pero no También Parte de esta nominación La piña está agria En revelación del año Santiago Pero creemos que Shadow Podría salir airoso Sí, sí Y ganar esta nominación Estoy de acuerdo contigo En el aspecto de Shadow Porque Las colaboraciones que tuvo Temas solos Como Foquetó Que todavía el doctor Me dice que se vio con la calle Oh, oh Oh, oh La canción con Carlos Moore También Ni Virgen ni San Eso mató Un escándalo Un escándalo Y ahora se consagra Con como antes No, ya O sea, ya Shadow Blood Es una realidad Eso es así De aquí en adelante Espere mucho Shadow Por venir Porque Esa fiebre F se ve Sí, no Es una Le dan Se lo comen Lo aruñan Sí Lo besan Lo hacen de Esa muchachita A Shadow Blood Quienes tienen ya tiempo Siendo seguidores de Shadow Blood Shadow Blood Tiene un arrastre inmenso Hace tiempo Lo que pasa es que los medios de comunicación No se habían dado No habían dado No, si No, no Se ven hecho ¿Sabes que va a pasar algo Muy interesante Como con Shadow Ya liderando Viene un Mark B Por ahí Que Nico Viene con su álbum Ese coro de Bonitillo Señores Sí Es otro tema que tenemos que tocar Para mañana Que hacen falta Santiago En este género ¿Oíste? Dígame Esos Bonitillos O sea Ya están Pero hace falta De que también Estén liderando El género Esos Bonitillos Santiago Porque Como hemos hablado varias veces aquí Los exponentes internacionales Que están en su mejor momento ahora Son tigres bonitos Todos Bueno mozo ¿Tú entiendes Santiago? Entonces Si estos muchachos Que Chado veo que va a su gimnasio Malvivo a su gimnasio Nico gimnasio Se ponen con Con su galería A 360 en la barriga Está feo Me intervira la fama Me intervira la fama Está feo Yo estoy casi casi Botado de aquí Oye la comparación Pero es la realidad Estos muchachos Vendiendo esa imagen Así que Continuaremos apoyando Su impecable carrera Sí Y si se merece El movimiento internacional Un chavo El joven Sí Un artista De la talla De Chado Santiago Y completo Hasta este momento Gracias Venimos con una encuesta En breve Así que pendientes Al contenido sabroso De a los foques Radio Show Con sus sistem grandes En hoy Ese es tu problema Santiago Matías Pero nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video.